En uno de los viajes, en la jornada de la juventud de Polonia, en el almuerzo que tuve con los jóvenes, uno me preguntó ¿qué le puedo decir yo a un compañero mío, joven, que es ateo, que no cree? Y a mí se me ocurrió contestarle, mira, lo último que tenés que hacer es decirle algo. Se quedó mirando. Empezá a hacer, empezá a comportarte de tal manera que la inquietud que él tiene adentro lo haga curioso y te pregunte. Y cuando te pregunte por tu testimonio, ahí podés empezar a decir algo. Es tan importante ese callejear, callejear la fe, callejear la vida. O sea, que a mí que no me vengas con el cuento de que, no, claro, no hay tantas vocaciones de especial consagración, porque claro, con esta crisis que vivimos. ¿Eso sabe qué es? Cuento chino. ¿Clarito? Un plomo de uno estúpido, un testado que no ve. ¿Eso sabe qué es? Cuento chino. ¿Eso sabe qué es? Cuento chino. Cuento chino. Cuento chino. Cuento chino. Cuento chino. Gracias.